Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar claves de la reforma laboral organizado con ADECO, que como todos sabéis es socio colaborador de Sernauto y con quien trabajamos en múltiples proyectos desde hace ya varios años. Siempre están dispuestos a aportar valor de contenido a nuestros asociados. La realidad es que este no es el primer webinar que organizamos con ellos. Llevamos varios y estoy segura que este no será el último. Hoy nos acompañan Antonio López, director de ADECO Automoción, que también nos dará la bienvenida a continuación, y Javier Blasco de Luna, director de ADECO Group Institute, quien presentará las claves de la reforma laboral haciendo foco en nuestro sector. Como sabéis, desde 2020 pusimos en marcha esta herramienta y desde entonces llevamos organizados múltiples webinars de muy diferentes temáticas con el fin de ayudaros a entender mejor las regulaciones que afectan al sector, así como otro tipo de cuestiones que os puedan ayudar en la toma de decisiones de vuestro día a día. Tenemos más de 60 personas inscritas y consideramos que es un tema realmente de actualidad. Como sabéis, SERNAUTO está en la junta directiva de la COE y también está en su comité ejecutivo y, por tanto, este es un tema en el que estamos muy implicados defendiendo los intereses del sector. Antes de dar paso a Antonio, me gustaría hacer un resumen de cuatro aspectos que nosotros consideramos clave. En primer lugar, creemos que para el sector es imprescindible contar con una flexibilidad para la gestión eficiente de las cargas de trabajo. Es verdad que la reforma laboral de 2012 demostró ser una herramienta que dotó de gran flexibilidad a las empresas en un momento crítico para la economía española. En segundo lugar, yo creo que nadie duda que es importante realizar una gestión responsable de la normativa laboral y, bueno, en eso nuestro sector siempre lo ha hecho. Pero concretamente también es cierto que nuestro sector tiene unos altos porcentajes de contratación indefinida. Si nos comparamos con otros sectores, tiene un empleo de calidad, tiene un empleo bien remunerado, repartido geográficamente. Pero para conseguir la adecuación de la plantilla, las fluctuaciones al alza o a la baja de la actividad, necesita contar con cierta capacidad de adaptación y esa siempre se ha pactado. Por ejemplo, en el caso de las medidas que se tuvieron que tomar con el tema del COVID o ahora con la crisis de los microchips. Toda esta flexibilidad pactada es además la base de atracción de nuevas inversiones productivas o el mantenimiento de las ya existentes y, por tanto, es una herramienta de competitividad en un sector que está absolutamente globalizado. El convenio de empresa también debe ser prioritario porque otorga flexibilidad, facilita el poder llegar a acuerdos en ámbitos de negociación amplios con los sindicatos. Destacar que el sector de automoción cuenta con un nivel de afiliación sindical por encima del 80% y, por último, en lo relativo al impacto de la modificación del contrato temporal, sabemos que rebajar la temporalidad es algo que nos viene marcado desde la Unión Europea, pero que estas rigideces, pues, de alguna forma también afectan al sector. Ante la posibilidad que se pueda frenar la competitividad, el sector debe hacer ahora más que nunca un uso estratégico de la contratación de acuerdo a las nuevas condiciones, ahora muy tasadas. Y ya para terminar, sí que me gustaría también contaros que, como sabéis, en las últimas semanas estamos bastante expectantes a saber qué va a pasar finalmente con la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Y, bueno, como todos sabéis, el Comité Ejecutivo de la COE, en el que está Sernauto, votó hace una semana con unanimidad rechazar las cesiones que el Gobierno pueda hacer a determinados partidos políticos y decidió que lo pactado en diciembre con sindicatos, con la firma también del Gobierno, es el máximo compromiso que se pueda asumir por parte de la patronal en estos momentos. Y nada más. Y ahora, antes de dar paso a Antonio, solo quiero recordaros que podéis formular vuestras preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas, que encontraréis en la parte inferior de la pantalla y que al final de la presentación de Javier intentaremos darles respuesta. Pues nada, sin más teámbulos, Antonio, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Y antes que nada, muchas gracias, Cristina, por permitirnos desarrollar este tipo de eventos que yo creo que nos enriquecen de forma común y cada vez que participamos con Sernauto, pues es un gusto. Solo un par de minutos para recordar un poco el papel de ADECO como empresa de soluciones de recursos humanos, que factura algo más de un billón de euros en España y que tiene presencia en más de 45 países. Nosotros ayudamos a más de 5.000 clientes al día y casi un 20% de ellos responden al sector de la automoción. Dicho esto, yo creo que podríamos hablar mucho rato acerca de los parabienes del sector, pero yo diría que el mejor apelativo que encaja hoy por hoy, y suscribo los cuatro que comentaba Cristina, más allá de la flexibilidad y de todos los que ha mencionado, es la resiliencia. Resiliencia en el sentido de asumir con flexibilidad situaciones difíciles, límites y sobreponerse a ellas. Y esto no es baladí, porque yo creo que llevamos tres años en los que ha habido tres puntos como muy marcados. Hemos vivido todos juntos la crisis relativa al tema de las emisiones, que nos penalizó gravemente en el último tramo de 2019. Hemos vivido una pandemia tremenda durante 2020 en la que tuvimos que tomar muchísimas decisiones, algunas trascendentes, otras de índole laboral, expedientes de regulación temporal de empleo, etcétera, etcétera. Y hemos vivido un último golpe con la crisis de la cadena de aprovisionamiento. Y si yo encontrar algún factor común a todo esto, yo creo que es ese punto de resiliencia, de cómo se sobrepone uno a estas situaciones. Y hace tiempo leí una historia acerca de los niños de Isla Jardín, que os recomiendo que podáis buscar luego si tenéis oportunidad, y de cómo un ejercicio de unos investigadores de la Universidad de Berkeley, vieron en un grupo de niños que crecieron en una pequeñita isla de Hawái, con condiciones súper desfavorables, viniendo de familias desestructuradas, con problemas mentales algunos de sus progenitores, con problemas de alcoholismo y otras características, pues cómo el 50% de ellos, lejos de venirse abajo, se sobrepusieron haciendo gala de esas características de la resiliencia que tanto yo creo que nos unen en este sector. Y para mí hay cuatro estereotipos que se cumplen en lo que estamos haciendo en todos estos golpes que venía mencionando, desde la crisis de emisiones, el COVID, la crisis de materiales, y es que tenemos un profundo autoconocimiento de cómo son nuestras empresas. Y esto significa saber cuál es la limitación, pero saber también dónde está la oportunidad. Que sabemos perfectamente ser flexibles y creativos en cada uno de estos momentos que son críticos para nosotros, que tenemos confianza suficiente como para sobreponernos a todos estos golpes y desde luego que en cada problema o cada situación que encontramos convulsal, encontramos un sentido de la oportunidad. No quiere decir esto que la reforma laboral vaya a tener que darnos ese carácter de resiliencia, pero sí que hay unas normas nuevas a las que nos tendremos que atener todos y que ahora, pues Javier, que seguro es un experto en todo esto, nos va a explicar suficientemente y vaya, que a vuestra entera disposición para aquello que necesitéis y sobre todo, pues, seguir otra vez con esa resiliencia durante todo este 2022 que se presenta, pues, con incierto, con nubes, con claros, pero seguro que con mucho optimismo en el futuro. Mil gracias. Javier. Gracias. Muchas gracias, Antonio, y muchísimas gracias también, Cristina y Sernauto, por la amable invitación y por la introducción. Yo voy a utilizar una presentación para tratar de dinamizar, digamos, la exposición. Aproximadamente tendrá unos 35 minutos. Yo creo que todos coincidimos en que esta es una norma, bueno, es la norma que tenemos y ahora mismo es la norma deseada, ¿no? Efectivamente, como bien contestaba y comentaba Cristina al principio, pues, dentro de un par de semanas, como mucho, pues, sabremos si efectivamente si se convalida este real de prote ley o si lo que nos encontramos es la tramitación no deseada como proyecto de ley, porque yo supondría, efectivamente, que podría haber algunas modificaciones, cosas a las que la parte empresarial, evidentemente, ya nos hemos negado, ¿no? En este sentido, y un poco tratando de empezar con lo que es la presentación, ¿no? Bueno, de alguna manera, yo creo que lo primero que querría decir, voy a ver si conecta, yo creo que sí, ahora sí. Bueno, efectivamente, esta es una norma que todos conocemos, bueno, como decía, norma que al final ha sido, sobre todo, una de las cosas más importantes es que fruto del diálogo social, o al menos de un diálogo social que al final se ha conseguido y de un resultado, porque es cierto que hemos vivido casi minuto a minuto los diversos borradores y nos hemos puesto probablemente en algunos escenarios, pues, realmente muy difíciles, ¿no?, para el sector empresarial y particularmente para sectores como el de la automoción, ¿no? Porque, sin duda alguna, el objetivo de esta norma, que yo creo que todos compartíamos, bueno, al menos en una parte, que tiene que ver con la reducción de la temporalidad y con la ayuda, ¿no?, para favorecer el empleo y reducir las tasas de desempleo, pues, esperemos que se puedan cumplir. Es decir, un poco la prueba del algodón de si esta norma va a servir o no, seguramente tendrán que pasar muchos meses para saberlo, porque no es solamente el final el que haya un acuerdo, sino sobre todo que esto sirva, primero, para generar empleo, segundo, para que el empleo no tenga las elevadas tasas de temporalidad y de precariedad que actualmente tiene y luego que, además, nos ayude a abordar de manera resiliente el futuro del trabajo y nuevos cambios y nuevas oscilaciones, ¿no? Efectivamente, la norma pretendía muchas cosas. Yo creo que algunos tendrán la sensación de que es una norma, pues, probablemente mucho más estética, ¿no?, que lo que pueda parecer, digamos, desde el punto de vista del calado. Es una norma que ya está en vigor en una parte bastante importante y es una norma en la que, si uno, o tratamos de ver, efectivamente, cuál ha sido un poco el objetivo de lo que ha sido la reforma, bueno, pues, desde el punto de vista de la temporalidad, sí que parece que todas las cifras de temporalidad en nuestro país, sector por sector, comparado con el resto de Europa, pues, sí que están muy por encima, con lo cual yo creo que eso es absolutamente indiscutible y deseable. De hecho, lo decía Cristina, el sector de la automoción es de los sectores que tienen menor tasa de temporalidad y va a una tasa equivalente, seguro, que a muchos países de la Unión Europea. Si esto lo llevamos a sector por sector, pues, también podréis, ¿no?, podrán ver ahí un poco más en detalle la situación en nuestro país, ¿no? Es decir, vemos cuál es el promedio de temporalidad de todos los sectores. El sector de la fabricación está en un 17,7%, pero es verdad que hay aglutina muchos subsectores, ¿no? Y, efectivamente, las cifras parecen indicar que la situación era manifiestamente mejorable, ¿no? A partir de ahí, un poco por seguir, ¿no?, el orden de la presentación, desde el punto de vista sobre todo de la entrada en vigor, que creo que es lo importante, como decía, hay una parte que ya está en vigor y hay otra parte que todavía no. Es decir, de hecho, la norma recoge un complejo, digamos, sistema de disposiciones transitorias, que seguro que van a generar muchas dudas. Yo voy a intentar dar alguna luz, pero tengo que aventurarles y que afirmarles que esta es una norma que, aunque algunos digan que es una norma muy exacta, ¿no?, o muy certera en cuanto a la terminología, pues solamente cuando uno se acerca al propio texto del artículo 15, pues encuentra una sucesión, un encadenamiento, ¿no?, de conceptos jurídicos indeterminados. Pero, bueno, desde el punto de vista de la entrada en vigor, como decía, hay una serie de artículos que ya están en vigor, hay otros que todavía no, que no será hasta dentro de los tres meses de la publicación, es decir, el 30 de marzo de este año. Estamos hablando del nuevo contrato formativo, estamos hablando del nuevo contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, estamos hablando de las nuevas reglas también de encadenamiento, de concatenación de contratos, estamos hablando de la nueva regulación del contrato fijo discontinuo, y estamos hablando que incluso en aquellos contratos que todavía no han entrado en vigor, sin embargo, recogen unas normas, ¿no?, de transitoriedad, particularmente, pues tanto el contrato de obra como el eventual, pues los celebrados antes del 31 de diciembre, pues seguirán con su normativa anterior, pero con una duración hasta su duración máxima, los que se hagan entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo se aplica la norma anterior, pero tendrán una duración máxima de seis meses, el contrato de interinidad y los contratos formativos que se hagan antes del 30 de marzo, se les aplica la normativa anterior a todos los efectos, es decir, la interinidad, pues el tiempo de la sustitución o de la incorporación de la persona con derecho a reserva puesto de trabajo, y en el caso de los formativos, pues lo que establecía la norma anterior, ¿no? Luego, seguramente, hablaremos también de la transitoriedad desde el punto de vista del encadenamiento de los contratos, ¿no? Hay cosas que ya están en vigor y algunas son las que más pánico, ¿no?, si me permite la expresión, puede haber generado, que es sobre todo el incremento de la cotización de los contratos de circunstancia de la producción de duración inferior a los 30 días, que esto ya está en vigor, igual que está en vigor el sustancial incremento de las sanciones por fraude de la contratación temporal, que, como decía, también se encuentra en vigor. A partir de ahí, un poco por seguir la secuencia, digamos, de lo que es la presentación, dicho la primera aproximación que he hecho en cuanto a los contratos temporales, pues efectivamente nos encontramos desde el punto de vista del modelo de contratación laboral, que yo creo que ha sido uno de los grandes mantras, ¿no?, que se ha utilizado en todas las reformas laborales, prácticamente desde el año 80, con el ánimo de crear o de crear empleo, es crear modalidades de contratación, pero sí que hay algún cambio importante conceptualmente y el primero de ellos es la presunción de contratación indefinida. Antes el artículo 15 decía que la contratación podrá ser indefinida o temporal y ahora lo que se dice es que existe una presunción de contratación indefinida, lo cual puede generar muchísimas incertidumbres. Es decir, el hecho de que entendamos que un contrato es temporal, pero una persona pueda demandar, entendiendo que es indefinida, ya genera una presunción en contra de la parte empleadora, aunque parezca algo muy rebuscado, pero es una de las consecuencias de esta presunción, ¿no? Asistimos además a un modelo causal que ya lo era y rígido, o mucho más rígido del que ya era. En España yo siempre he dicho que la generación o la actividad de contratación de duración determinada es una actividad de riesgo, porque en definitiva es una función de tres variables. Una tiene que ver con la duración máxima del contrato, otra tiene que ver con la causalidad y con la justificación y otra tenía que ver con la regla del encadenamiento, que como todos recordarán, se incorpora en el año 2006 por el anterior ministro o hace dos ministros, ¿no? El ministro Jesús Caldera. Bueno, pues se incorpora una más, ¿vale? Es decir, aparte de que de estas tres reglas, es decir, de que haya que especificar la causa y la justificación y que la causa, es decir, la causa y la de que concurre la causa justificada, de que aparte de la causa habilitante se expliquen y se detallen de punto de vista formal las circunstancias concretas que la justifican, se añade una regla adicional que es su conexión con la duración prevista, ¿vale? Es decir, una especie de relación causa-efecto, estableciendo algún tipo de analogía, recordarán cuando antes uno acudía, ¿no? A un despido colectivo, a un ERE, el justificar el porqué de la medida, el porqué esa amortización de puestos de trabajo me va a ayudar a sobrevivir como empresa. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión que existe entre esa necesidad temporal que usted tiene, ocasional o prevista o no prevista, y la duración que usted quiere dar a este contrato de trabajo? Importante. Importante también la constatación, aunque ya lo sabíamos, pero aunque la sentencia del Supremo de diciembre del 2020 estableciera la imposibilidad de utilizar el contrato de obra, pues, para una externalización o para una contratista, para vincularlo al contrato mercantil que vincula la empresa que subcontrata con la empresa contratista y resto de la cadena de subcontratación, bueno, pues, un poco la defunción definitiva de este contrato se hace es legue, se hace por ley en esta reforma y esto es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, a partir de ahí vamos un poco con la primera de las modalidades, porque aquí, nuevamente, aunque sale de certidumbre, ¿no? Desde el punto de término lógico, yo siempre sigo pensando el porqué se habla de esa trilogía de contratos cuando dos de ellos son temporales, es decir, decir que el contrato temporal es el del artículo 15, cuando los contratos formativos también son contratos de duración determinada, yo creo que es algo ya casi histórico y yo creo que no ha habido ministerio que no lo diga de esta manera, pero bueno, lo cierto es que el artículo 15 sigue hablando de una modalidad de contratación temporal de duración determinada, pero eso sí, los antiguos contratos estructurales que se recogían en este artículo, particularmente el de obra, desaparece y, de hecho, aparentemente desaparece también el antiguo contrato eventual con las tres modalidades de acumulación de tareas, exceso de pedido y circunstancias de la corrupción. Y lo que se crea son, digamos, tres opciones, yo lo he puesto en opciones una y dos, porque son las que vienen en un mismo párrafo referente a una tercera opción. La una, aquella, la que se dice que corresponde a aquella necesidad derivada del incremento ocasional e imprevisible, importante la palabra imprevisible de la actividad, eso por un lado. Un segundo supuesto que habla de oscilaciones, digo lo imprevisible de la actividad, lo digo porque la corrección de errores del BOE del pasado 19 de enero añadió lo de la actividad, porque la norma el día 30 de diciembre no lo decía, pero bueno, ya sabemos qué es el incremento ocasional de la imprevisible de la actividad. Y el segundo supuesto sería también las oscilaciones, y yo pregunto, previsibles o imprevisibles, porque efectivamente la norma cuando distingue, pues hay que distinguir, que aun tratándose, dice la norma, de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, incluidos aquellos que derivan de vacaciones anuales y siempre que no respondan a los supuestos asignados por el fijo y continuo. Claro, este segundo párrafo ya genera dudas, porque dice, efectivamente, si usted incluye las vacaciones, cosa más previsible que las vacaciones anuales en este caso, con lo cual podríamos entender que este segundo párrafo se refiere a necesidades de carácter también previsibles, pero cuando al mismo tiempo me está diciendo que no respondan a supuestos asignados para el fijo y discontinuo, pues de alguna manera tendría que a su vez distinguir y descartar la parte estacional más asignable al fijo y discontinuo, pero esa parte, digamos, intermitente, pues a lo mejor y previsible, pues podría ser a lo mejor lo que entrara dentro de este segundo párrafo. Como ven, la norma, que aparentemente yo creo que parece simple, yo creo que recoge una enorme complejidad, sobre todo por yo creo que una falta de técnica desde el punto de vista jurídico, de técnica jurídica en la propia redacción, porque ya nos está generando lo indeseable que es zonas grises. Este primer supuesto tiene una duración máxima de seis meses, mejorable por convenio colectivo, hasta un máximo de un año, igual que teníamos antes con el contrato eventual, pues se puede prorrogar mediante acuerdo de las partes por una única ocasión, sin que dure más de esos previstos seis meses o el año, si lo prevé en el convenio colectivo. La tercera opción es una opción mucho más novedosa, es decir, podríamos decir que el primer supuesto de ocasiones imprevisibles sería el antiguo contrato por exceso de pedido, por alguna manera, que el segundo contrato podría ser la acumulación de tareas, que es lo que utilizamos normalmente cuando tenemos unas vacaciones de carácter anual. Y luego tenemos una tercera opción, que aquí ya lo que nos dice la norma es que son también situaciones ocasionales, pero previsibles. Pero además le pone una serie de limitaciones para que esto tampoco se extienda, porque esto lo que se ha pretendido evidentemente es dar, algunos llaman ventanas abiertas, como días verdes a lo largo del año en los que uno pueda utilizar y tratar de recomponer un poco la situación de inflexibilidad que se le generaba al entorno empresarial y estas situaciones ocasionales, eso sí, deben tener una duración reducida y delimitada. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿dónde puede concurrir esto? Como veremos luego con el fijo discontinuo del artículo 16. Pues como decía, en teoría, solamente en esas situaciones previsibles, pero intermitentes, no las estacionales. Como la norma recoge que podrá tener una duración máxima de 90 días en el año natural y, eso sí, no se puede hacer de manera continuada. Con lo cual, a priori, pues yo podría tener todas las personas que quisiera durante 89 días y luego hacer otro más el día siguiente. ¿Y con eso rompería la regla de esa discontinuidad? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. A ver cómo se interpreta esto, porque claro, cuando uno desnaturaliza lo que hasta ahora ya tenemos asumido en la jurisprudencia de lo que era el contrato eventual, pues vamos a tener que estar sí o sí también pendientes de lo que diga nuestra jurisprudencia, porque igual que se pronunció en diciembre del año 2020 sobre la vinculación del contrato de obra respecto del contrato mercantil entre empresa contratista y empresa contratante, pues a lo mejor aquí nos dice que efectivamente algunas de estas aseveraciones son matizables. Bueno, la norma recoge la obligación de trasladar en el último trimestre de cada año a la RLT la previsión anual para este tipo de situaciones. Y eso sí, esta tercera modalidad, esta ventana de máximo 90 días, en la que en cada día caben todos los trabajadores que quisiéramos, uno dice, bueno, ¿y se podría entender como un abuso del derecho el tener la mayor parte de la plantilla en esta situación? Pues ahora mismo no lo sabemos. Por eso decía que hace falta algún tipo de interpretación, pero lo cierto es que hay una serie de restricciones que particularmente este tercer supuesto no se podrá utilizar por las contratas, subcontratas y concesiones o concesiones administrativas en cuanto a lo que sea la actividad habitual u ordinaria. Eso sí, sin perjuicio de la norma de que se pueda utilizar esta modalidad, el contrato de circunstancias de la producción, en los términos anteriores, es decir, en el supuesto 1 y en el supuesto 2, ¿vale? Incremento ocasional, imprevisible o las oscilaciones que hemos citado. La regla del encadenamiento, que ya la teníamos desde el año 2006, ¿vale? Se mantiene, lo único, la recordarán, es una regla que habla de cuando dos o más contratos superen el periodo de 24 en 30, bueno, se reduce de 24 en 30 a 18 en 24, pero se mantiene en su primera versión del encadenamiento porque hay una segunda, es decir, cuando estamos hablando de la persona que tenga dos o más contratos, ¿no? Se supere el periodo de 18 en 24, da igual que se contrate directamente a través de una ETT, da igual que sea de una empresa o de otra empresa, digamos, los contratos dentro de un grupo empresarial, da igual que ocurra en un entorno de sucesión, ¿no? Es decir, cuando hay una persona que trabaja en una empresa, en un proceso de sucesión, subrogación, pues te encuentras con otra nueva empresa, pues ese segundo contrato también computaría. Eso sí, igual, lo único que cambia es que del 24 en 30, como decía, se cambia al 18 al 24. La novedad está en que además se genera una nueva situación de fijeza cuando se supera ese umbral de 24 meses en un periodo de 30 y no se refiere a la persona sino se refiere al puesto de trabajo. Es decir, la norma lo que dice literalmente es que cuando en un puesto de trabajo se suceden diversas personas y a través de esas diversas personas se superan ese periodo de 18 meses en un periodo de 24, pues la que llegue a ese umbral, pues esa persona se convierte en definida. Esto realmente resulta un poco sorprendente, ¿no? Al final dice, oye, yo estoy ocupando un puesto durante 17 meses y medio y resulta que se acaba el contrato y luego en este mismo puesto se incorpora otra persona que va a estar solamente seis meses, pero esa persona como cae, es una especie como el juego de la silla, pues como le pilla en ese momento en la silla, se convierte en indefinida, ¿vale? Y esta es la realidad. Esto es un poco la interpretación a la que nos lleva la norma. Con lo cual, ahí estamos encontrando un poco el cambio, ¿no? En cuanto a lo que es la duración, el seis meses en periodo de 12 o el 12 en 18 que tenemos antes mejorado por convenio, pues pasamos a un seis ampliadas estas 12 por convenio, una segunda manifestación nueva de los 90 días y una novedad en cuanto a la regla del encadenamiento, ¿vale? Luego hay una segunda modificación que tiene que ver con los contratos de sustitución en lo que hay una parte primera, una de sus tres primeras modalidades, ¿no? Que el famoso, el típico contrato, ¿no? En el que una persona sustituye a otra que tiene derecho a reserva de puestos de trabajo y en la que no hay cambio ninguno. Lo único es que se recoge una posibilidad que ya estaba en la jurisprudencia, que es que puedan coincidir, ¿no? En el tiempo, pues un poco para hacer el traspaso, ¿no? Lo único que dice la norma es que este traspaso no puede durar más de 15 días. Hay una segunda manifestación, que esta sí que es novedosa, que es que se podrá utilizar para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o regulación convenio colectivo. Y hay una tercera que también se mantiene, que no es novedosa, que es el famoso contrato de preselección, ¿vale? Durante un proceso de selección, periodo máximo de tres meses, pues que se pueda utilizar una persona con este contrato de sustitución. Como decía, la opción del inicio anticipado, la opción de completar la jornada reducida y, como vemos, un poco cambios ninguno desde el punto de vista de la ordenación, más allá de ese periodo simultáneo de traspaso. Donde parece que se pretende mostrar una mayor novedad desde el punto de vista normativo es en los contratos formativos, pero es verdad que es una parte, de hecho se le llama el contrato formativo y cuando uno ve esto y dice, bueno, realmente el contrato formativo, mire usted, yo lo que tenía hasta ahora era un modelo, digamos, de cualificaciones, que empieza uno por la primaria y pasando por la secundaria, la ESO, el bachillerato, la FP nivel medio, nivel superior, las titulaciones, los grados universitarios, posgrados doctorados o en paralelo la formación para el empleo, sobre todo los certificados de profesionalidad, que están en esta parte derecha, donde en el sector, por ejemplo, Fabril, pues hay un montón de certificados de profesionalidad, parece que es lo mismo, ¿no? Es decir, hasta ahora yo lo que tenía era una persona que no tiene una titulación habilitante para ejercer una actividad profesional y a través de un contrato que le permite trabajar y formarse al mismo tiempo, alcanzar esta formación. Y a partir de esta formación, si nos movemos a la derecha, a quien ya tiene esa formación, llámese certificado de profesionalidad, llámese titulación de FP o llámese un grado, un posgrado o un doctorado, poder hacer un contrato que se llamaba el contrato en prácticas. Ahora nos dicen, no, miren usted, esto ha cambiado, esto es nuevo. El contrato es el único contrato formativo. Lo que pasa es que cuando uno lee el artículo 11 dice, más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, lo único que pasa es... De hecho, el artículo 11 ya antes recogía los dos contratos, ¿no? ¿Hay algunas novedades? Sí, hay novedades. De hecho, hay novedades en el sentido, sobre todo, de mayores rigideces. Yo siempre he pensado que hay alguna mano negra que yo creo que pretende que esto siempre sea como el patito feo, ¿no? Porque al final, lo que ahora se llama el contrato de formación en alternancia, que antes era el contrato de aprendizaje o el contrato de formación en aprendizaje, y lo que ahora se llama el contrato formativo para obtención de una práctica profesional, que yo creo que seguiremos llamándole el contrato en práctica, pues, como decía, se resetea. No sabemos todavía cuándo van a salir los reglamentos de desarrollo. Es decir, la primera pregunta es, vamos a ver, ¿vamos a tener en vigor todavía los reales decretos, el 488 del 98 o el 1529 del 2012, que eran los que desarrollaban los contratos, particularmente el contrato de formación y aprendizaje, hasta que nos salga esto? Lo cierto es que los contratos formativos, cuando hablamos desde el punto de vista de la duración, sobre todo, de los contratos, cuando hablamos de que se meten rigideces, es porque se reducen, entre otras cosas, lo que es la duración, tanto en el contrato de alternancia como en el contrato para obtención de la práctica profesional. Se pasa, antes era de un año, o se puede reducir a seis meses por convenio, a tres años en el primero, y de seis meses a dos años en el segundo, y a los dos se les quita, se les recorta un año, ¿vale? De tres meses a dos años para el contrato de formación en alternancia, y de seis meses a un año para el contrato en práctica, para que nos entendamos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues efectivamente, lo que nos encontramos es una situación, como decía antes con este esquema, en la que la duda está en si vamos a avanzar, digamos, en la situación de estos contratos. Es decir, la pregunta del millón, si me permiten la expresión, es, oye, vamos a tener un repunte de los contratos formativos, que hoy por hoy son anecdóticos, y además, como ven ahí en la gráfica, con tendencia claramente a la baja. Mañana tenemos EPA, ¿no? Y en breve tendremos datos de paro, pero en la EPA veremos si esto efectivamente sigue la misma tendencia. Es decir, la presencia de los contratos formativos en nuestro país ha sido un absoluto, algo anecdótico, y desde un punto de regulador, una opinión muy personal, un absoluto despropósito, y además, y además, estamos hablando de un contrato formativo en el que, como decía, se incorporan importantes rigideces. Menores plazos de duración en los contratos, evidentemente, no se pueden utilizar en procesos de reducción y suspensión de trabajo, salvo que sea para otro tipo de puestos. Se mantienen las limitaciones de edad, no se mantienen las limitaciones, al menos hasta los 30 años, en lo que veíamos antes, en lo que son los certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2. La opción de formación dentro de la empresa pasa un poco desapercibida. Vamos a ver cómo se recoge esto luego en la norma. La reducción de plazos en cuanto a la imposibilidad de contratar una persona que haya trabajado antes en la organización, que hubiera estado 12 meses, ahora son 6, menor tiempo de trabajo efectivo, pasamos de un 75% a un 65% el primer año, no se pueden hacer horas extras en las prácticas ni en el de alternancia, pero en este tampoco las horas complementarias. No hay un periodo de prueba en el de alternancia, pero se permite el tiempo parcial. Menos periodos de prueba en práctica, que se reduce a un mes, salvo que lo diga el convenio colectivo. La retribución también se incrementa, al menos aparentemente, en el contrato de formación en la alternancia y menores plazos también para hacer el contrato en práctica desde la fecha de finalización de lo que es la formación. Ahora pasamos dentro de los 3 o 5 años, en el caso de discapacitados, 3 o 5 años desde la finalización de los estudios cuando antes eran de 5 o 7. 3 con carácter general, 5 años desde que acabaron los estudios si es un discapacitado, cuando antes eran 5 o 7. Como decía, se anuncia un desarrollo reglamentario de acciones formativas para sobre todo dirigidas a la digitalización, a la innovación y la sostenibilidad con posibilidades. Yo aquí lo que veo, básicamente, desde el punto de vista del sector, del sector de la automoción, sin duda alguna que hay un enorme potencial desde el punto de vista de la formación. De hecho, yo creo que gran parte, muchos de estos contratos se han hecho siempre en el sector de la automoción, pero, repito, que esto va a depender un poco de la agilidad que se pueda tener. Esto de decir que cualquier empresa tiene una persona con experiencia, con formación, para ejercer de tutor, va a ser ágil la realización de ese acuerdo de colaboración entre el centro formativo y la empresa, porque cuando uno ve el modelo de formación dual en Alemania está muy denimizado por cámaras de comercio, por ejemplo, pero realmente aquí nosotros tenemos figuras de este tipo que nos ayuden a la implantación. Vamos a ver, yo creo que esa es una de las grandes dudas. Una de las grandes novedades, sin duda alguna, de la norma es esa especie de forzado que se hace, casi hasta la extenuación del contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, que como todos sabrán, era un contrato claramente marcado por la previsibilidad, es decir, necesidad de carácter intermitente o cíclico, vinculado a ciertos sectores de actividad, el sector agrario, el sector de la hostelería, en parte el sector de la educación también, reiterados en el tiempo, con cierta homogeneidad. Bueno, pues ahora, a diferencia de lo que era el contrato eventual, que se ha caracterizado sobre todo por la imprevisibilidad y fuera de cualquier ciclo regular, bueno, pues pasamos a un contrato fijo discontinuo en el que se vuelve a recoger esa especie de naturaleza estacional extrínseca, es decir, que son factores externos los que definen la naturaleza jurídica del contrato, y esto vamos a seguir teniéndolo. Hay una segunda manifestación que parece más novedosa, que se refiere a trabajos de prestación intermitente, pero en periodo de ejecución ciertos, es decir, determinados o determinables, aunque sean determinados a priori, es decir, que yo la llamaría intrínseca, es decir, la propia empresa va a poder definir, ¿no?, esa previsibilidad, esa determinación. Hay una tercera, digamos, manifestación, que es absolutamente novedosa, que es una especie de vía de escape para el sector de la subcontratación, donde se va a permitir la contratación a través de este tipo de modalidades, siempre y cuando formen parte de la actividad ordinaria, y se permite también para el uso, para la empresa de trabajo temporal, pero para cubrir necesidades de carácter temporal. Importante decirlo. Efectivamente, en el caso de las subcontratas o de las contratas, lo único que se dice es que en los periodos de inactividad, pues solo se podrán producir con el objetivo de que sean plazos de espera ante recolocación, y además con un plazo máximo de tres meses. A partir de ahí, pues, o pasas a una situación de arte, de suspensión, de reducción, de lo que sea, o tienes que pasar, evidentemente, a una situación de extinción contractual, del tipo que sea. El llamamiento se regulará por convenio colectivo, por acuerdo de empresa, tiene que ser por escrito, por otro medio, recogiendo objetivos, criterios, objetivos informales, y lo que sí desestablecen, y esto sí que es novedoso, son una serie de opciones de mejora, ¿no? Es decir, nuevos derechos desde el punto de vista incluso de que los convenios colectivos puedan recoger posibles indemnizaciones. Ojo con esto, ¿a qué nos comprometemos, no? Es decir, a priori, un fijo de incontinuo no tiene una indemnización, es decir, un orden de llamamiento y luego tiene unos periodos de inactividad en los que puede cobrar la apreciación por desempleo. ¿Porque no te llamo o porque supero un mes te tengo que indemnizar? Parece un poco contradictorio con la propia naturaleza jurídica del contrato, ¿no? Las fórmulas de cómputo de la antigüedad, en la que a efectos de antigüedad, trienio, sí que se entiende todo el periodo de, digamos, de vinculación, pero a efectos de indemnización, y esto es clarísimo, ¿no? Aunque ha habido algunas dudas en el camino, pues solamente se computa el tiempo de trabajo efectivo. Y luego, pues otra serie de medidas favorecedoras, como el acceso a iniciativas de formación profesional, el derecho a que se le informe de las vacantes, entre otros derechos importantes, ¿no? Bueno, no voy a entrar en el contrato indefinido adscrito a la obra de la construcción. Todos sabrán que ha habido una reforma, en el sentido de que esto antes era el fijo discontinuo, perdón, el fijo de obra, que era un contrato temporal, y tenemos otro contrato temporal que ahora se le llama el indefinido, hablando claro, ¿vale? El contrato indefinido adscrito a obra, a diferencia del personal interno de estructura del sector de la construcción, donde la norma lo que dice es que, pues este contrato, pues la empresa se compromete, digamos, a hacer un ofrecimiento de recolocación, pero si ese ofrecimiento de recolocación no se puede materializar, ¿no? Porque la persona rechaza la oferta o porque no tiene una cualificación incluso después de un proceso de formación o porque en la provincia no hay obras disponibles, pues dice la norma, dice se podrá extinguir el contrato por motivos inherentes a la persona trabajadora. Bueno, al final va a tener la culpa al trabajador de que no haya obras, pero bueno, quiero decir, es una cuestión, llamémosle, más estética. Esta reforma tiene un componente estético enorme y ha ido de un sector que es el de la construcción, que yo creo que ha sido ágil en su negociación y ha conseguido, pues, que esto compute como contratos indefinidos, ¿no? Algo que muchos sectores han pretendido y que todos los sectores han querido tener, ¿no? Su fijo, ¿no? Del sector, pero efectivamente, por eso decía al principio que esta es una reforma ahora deseada, porque podría haber sido peor, pero yo creo que ha dejado en el camino, pues, muchas opciones de estabilidad, ¿eh? Y sobre todo oportunidades de mejorar, por ejemplo, lo que he dicho de los contratos formativos, ¿no? Desde el punto de vista de la subcontratación de obras, sí que ha habido una reforma importante en el artículo 42, pero sobre todo en aquello que tiene que ver en materia de retribución. Y aquí igual, aquí nos desayunamos hace ya, más de antes de la pandemia, ¿no? Con aquella propuesta de uno de los partidos en el Gobierno de que las empresas contratistas y subcontratistas deberían pagar a sus trabajadores lo mismo que pagaría la empresa contratante, la empresa principal, ¿eh? A todos se nos pusieron los pelos como carpías y al final se ha conseguido algo que, al menos en el caso nuestro, Grupo ADECO, llevamos muchos años defendiendo, que es que se pague el salario del sector de la actividad desarrollada. Básicamente, yo creo que hay COE, Cepime y todo el sector empresarial, casi en su conjunto, al unísono hemos dicho que no se puede competir, no se puede hacer dumping salarial, para que nos entendemos. Uno puede subcontratar por las razones que sean, por razones estratégicas, por razones de, digamos, de optimización, de eficiencia, de subcontratar a aquel que es más experto que tú, tecnológica, por la adquisición de bienes que tú prefieres que los contraten otros o los adquieran otros, o incluso por razones de costes. Pero cuando estamos hablando de que solo se subcontrate en base a los costes salariales, en definitiva, ese dumping salarial parecía necesaria esta reforma. ¿Me acuerdo? Importante esto. Dice la norma, dice, salvo que exista otro convenio sector aplicable. Es curioso porque esta norma parece dejar guiños en el camino. Estamos hablando de que puede haber algún día un convenio de algún sector, porque más allá de los centros especiales de empleo, algún contrato, un convenio que aplique a las empresas llamadas multiservicios, pues puede ser. Lo que sí que parece claro es que aquí hay una remisión clara al artículo 84 del Estatuto, sobre todo en el sentido de que el convenio de empresa va a seguir teniendo, digamos, prevalencia, sigue las reglas de concurrencia y de prevalencia en el tiempo, salvo en la parte salarial. Aquí, en materia de convenios colectivos, también, como sabrán, pues se recoge ya explícitamente algo, que es verdad que el Tribunal Supremo, de alguna manera, salvó los trastos, ¿no? Aquel famoso 7 de julio del año 2013, ¿no? Cuando todos entramos en pánico, esa especie de terror vacui, ¿no? De que parecía que todas las personas sin convenio se iban a quedar o iban a ir al Estatuto y al SMI, aquello no ocurrió, pero lo cierto es que la norma ahora recupera la ultraactividad, ¿vale? Hay muchas interpretaciones, sin duda alguna, que la ultraactividad es una manifestación de falta de flexibilidad y esto no se puede negar. Otra cosa que de facto, de facto era algo que podríamos decir que lo tenemos amortizado, ¿no? Algunos cambios importantes, sobre todo desde el punto de vista de la flexibilidad, yo creo que ha habido algo de la reforma del 12, que se ha reconocido como muy válido y que lo hemos, entre comillas, aprovechado al máximo durante el periodo de la pandemia, que tiene que ver con la parte vinculada a los expedientes, ¿no? Tanto de suspensión con reducción. Yo aquí no me voy a detener mucho porque yo creo que todos conocen perfectamente esta situación, ¿no? Desde el punto de vista de los supuestos, ¿no? Básicamente, en el supuesto de los ERTE por ETOP se reducen los periodos de consulta, estamos hablando de la posibilidad también de poder comunicar decisiones de prórroga, estamos hablando de la incorporación como causa de reducción de la jornada en la fuerza mayor a aquellas decisiones gubernamentales, incluyendo la sanitaria, sigue la prioridad, ¿no? De la adopción de medidas de reducción frente a las medidas de suspensión, las prohibiciones, ¿no? De nuevas contrataciones, de externalizaciones, de horas extraordinarias, las bonificaciones vinculadas al mantenimiento del empleo en unos supuestos y en otros, además, a la impartición de formación. Bueno, yo creo que sobre esto tampoco hay grandes novedades, como decía, flexibilidad, digamos, menores, reducción de plazos, pero eso sí, se crea un nuevo sistema, lo que llaman el mecanismo red, que debe ser hecho o puede solicitarse un poco previa activación o previa excitación por el Consejo de Ministros, donde participarán, digamos, tres ministerios, ¿no? Digamos, implicados, empleo, trabajo, economía, digo, sí, economía y seguridad social o inclusión y seguridad social, pero al final la empresa es la que tiene que solicitarlo ante la autoridad laboral, con una serie de plazos, una tramitación muy parecida a los ERTE de causas ETOB y en caso de que no se responda por la teoría laboral con silencio positivo. Importante, y yo sí que creo, ¿no? Es decir, Dios no lo quiera, pero sí que es verdad que este mecanismo que tiene dos modalidades, una de carácter cíclico y otro de carácter sectorial, el cíclico habla de cuando se aprecia una coyuntura macroeconómica general se puede aconsejar este tipo de medidas, y otro de carácter sectorial, que es cuando un sector de actividad puede ser, por ejemplo, este sector o cualquier otro, aprecie cambios permanentes que generen necesaria recolificación o proceso de transición profesional, una de veces máxima inicial de un año y la posibilidad de los correos. Bueno, esto podría ser una nueva posibilidad. Es un mecanismo que tiene, digamos, su forma propia de financiación y con su sistema también, digamos, de prestaciones o de financiación de las prestaciones también particular, ¿no? Por ir y acabando, importante la reforma, bueno, los sistemas, ¿no? Evidentemente, todo lo que son los tipos, ¿no? De bonificaciones y de exenciones, mayores en el caso de los ERTEs por fuerza mayor, frente al resto de ERTEs, y luego, como decía, con una serie de características típicas, ¿no? Tanto, particularmente, en el mecanismo red. Importante reforma en el ámbito sancionador, donde se incrementan las multas, como ven, de 7.500 a 10.000, bueno, de 751 a 7.500 a 1.000, en el mínimo, grado mínimo, hasta los 10.000 euros, y además, con una particularidad que es que se sanciona en el caso de la fraude, en el fraude de la en cuanto a los supuestos de extinción contractual, desde el punto de vista de la cotización adicional, que ya he dicho, a los contratos de carácter temporal, un 30%, estamos hablando de una cantidad, pues, rellana, los 26, 27 euros por cada contrato que se extinga, de un contrato inferior a los 30 días. Estamos hablando de la actualización de los supuestos legales de acceso a la situación legal de desempleo. Cambios de criterio en los sistemas de formación para el empleo, se anuncia un estatuto del becario, esto es importante decirlo, lo digo porque, claro, ahora mismo tenemos, claro, dónde quedan las prácticas curriculares o no curriculares no laborales, que en teoría, pues, forman parte de un proceso de contratación no laboral, que se podría, que en el camino tiene una modalidad de contratación laboral, que es el contrato de alternancia y que después tiene el contrato en práctica. Vamos a volver a tener en competencia el contrato en prácticas con el contrato con los hecarios, para que nos entendamos. Bueno, pues, todavía no lo sabemos. De hecho, en seis meses se tiene que llegar a un acuerdo sobre sobre todo esto, ¿no? Y, bueno, el Ministerio anuncia evaluación de la evaluación de la temporalidad, opciones de cualificación, de recualificación de las personas incursas en expedientes de reducción de sucesión de empleo y otras muchas medidas, como decía, la norma. Incluso algo tan curioso como el reglamento, o mejor dicho, la consideración. Nuevamente, mañana lo veremos en la EPA y lo veremos el próximo día, el segundo laborable del mes de febrero, cómo se computan, ¿no? Las personas en situación de ERTE, ¿no? Pues se computan como ocupados. Además, lo dice aquí la propia norma, ¿no? Efectos estadísticos y otra serie de normas, incluyendo un nuevo real decreto, un nuevo reglamento sobre seguridad sobre el trabajo de los trabajadores jóvenes, ¿no? Esto es, grosso modo, lo que recoge la norma, que yo creo que, como les anticipaba, yo creo que tiene un impacto muy grande con carácter general en todos los sectores. Yo me atrevería a decir que en el sector de la automoción, pues sin duda alguna, yo creo que habrá que evaluar, ¿no? Porque sin duda alguna que el 15-1, estos dos primeros supuestos, pues yo creo que pueden sustituir a lo que antes se hacía, ¿no? Con una limitación en el tiempo, evidentemente, ¿no? Lo que antes eran los excesos de pedido y las acumulaciones de tareas. Lo que hay que ver, efectivamente, es cómo concurre esa opción 3, ¿no? De las situaciones ocasionales previsibles y cómo concurren con el fijo discontinuo, porque ahí, claro, cuando uno tiene una estructura estable de contratación indefinida, pero luego tiene una serie de actividades que podrían encajar en el fijo discontinuo, pero luego quiere acudir a supuestos, ¿no? De la opción 3 del artículo 15, la pregunta es, ¿podría entender que es un falso llamamiento, ¿no? O no haber cumplido con el deber de llamamiento a hacer un contrato de este tipo de carácter temporal? ¿Cuándo se podría haber producido al llamamiento? Lo digo porque ahora mismo hay muchas sensaciones de decir, vamos a intentar aprovechar al máximo la figura del fijo discontinuo, porque nos ahorramos los costes de extinción del contrato de carácter temporal los 12 días, pero ya, pero es que resulta que te estás metiendo con un fijo discontinuo que vas a tener que responder del llamamiento, que si no se convierte en un despido improcedente a 33 días y donde además vas a tener un pasivo laboral, ¿no? Y si superas ciertos umbrales te vas a encontrar además con un supuesto de despido colectivo, ¿no? Desde el punto de vista de los contratos formativos, como decía, yo creo que la dinámica va a seguir siendo, al menos en la intención de las empresas, va a seguir siendo la misma, aprovechar esa necesidad ya yo creo que para todos los sectores, pero va a seguir sobre todo para el sector de la automoción, de reskilling y de upskilling, pero lo que he dicho, es complicado, es decir, yo creo que se debería haber avanzado, ¿no? En esa especie de flexibilidad, hacer mucho más asequible, ¿no? En la gestión, los contratos formativos, sobre todo porque tenemos ahí en las puertas, ¿no? La nueva ley orgánica de formación profesional y la nueva normativa que parece que está en la nevera nuevamente, ¿no? De reforma de las universidades, pero lo que parece claro es que el proceso de formación y recualificación va a ser un must, ¿no? Y poco más por mi parte, Cristina, y a todos. Así que a partir de ahora, pues me someto a vuestras preguntas y con el ánimo de tratar de resolverlas. Muchas gracias, Javier, por tu ponencia, como siempre tan clara y didáctica. Bien, bueno, pues vamos a pasarte a fórmula algunas de las preguntas que nos han llegado al chat por parte de algunos de los asistentes. La primera es relativa a la duración máxima de los nuevos contratos temporales por circunstancias de la producción. ¿A partir de cuándo contarían esos 18 meses en un periodo máximo de 24? Esa es la primera pregunta que tenemos. Bueno, esto viene, si no recuerdo mal, literalmente en una de las disposiciones transitorias. La primera es la quinta, ¿no? Dice, el régimen transitorio son los límites al encadenamiento, ¿vale? Lo que viene a decir es que respecto a estos contratos hechos con anterioridad, ¿vale? Es decir, porque esto entra en vigor el 30 de marzo, es decir, yo el 30 de marzo, a partir del 30 de marzo, quiero seguir encadenando. Bueno, lo que dice la norma es que a efectos del cómputo, del periodo y del plazo previsto en el 15.5 de los estatutos, se tomará en consideración solo el contrato vigente en la entrada en vigor de este real decreto ley, ¿vale? Es decir, en ese supuesto que antes decíamos, oye, cuando hagas dos o más contratos, ¿no? Da igual que sea directamente a otras de una ETT, da igual que sea de una empresa o de otra empresa del grupo empresarial, da igual que sea ya sea resultado de una asociación de empresarial. Antes uno cogía todos los contratos y el primero computaba como primero. Ahora no. Ahora lo que dice la norma es que el día 1, por poner un ejemplo, cuando yo a partir de la entrada en vigor quiera hacer un segundo contrato, solamente me computaría el contrato vigente a la entrada en vigor de este real decreto ley. Es decir, una vez que entre en vigor a partir del 30 de marzo, aunque hubiera habido tres o cuatro contratos anteriores, esos no computan como primero o segundo contrato, sino solamente computaría el que esté en ese momento vigente. De esta manera que si hay un contrato que acaba justo antes de la entrada en vigor, tampoco computaría, para que nos entendamos. Es decir, computaría a partir del 30 de marzo. Si hubiera un contrato el 1 de abril, pues ese sería el primer contrato que computa a efectos de los dos o más contratos cuando hablamos de la persona o cuando hablamos respecto del puesto de trabajo, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Y la segunda que tenemos es relativa a los fijos discontinuos. Dice, si hago varios llamamientos a un trabajador y da la negativa en todos, ¿cabía la posibilidad de extinguir ese contrato porque el trabajador desiste continuamente? ¿Cómo sería ese fin por baja voluntaria? Bueno, efectivamente eso es un desistimiento. Es decir, aquí la regla es la misma. Otra cosa es que en el convenio colectivo uno quiera comprometer esas cosas. Yo lo decía antes, anticipaba. Ojo porque la norma está hablando de que los convenios colectivos pueden mejorar muchas de estas cosas. Pueden mejorar, bueno, por ejemplo, el tiempo parcial. Es decir, de hecho, la norma, claro, dice, es que usted no ha modificado el artículo 12, pero la norma dice que salvo que el convenio colectivo lo diga, pues el contrato, o mejor dicho, dice que se podrá dar la modalidad de tiempo parcial en fijos discontinuos cuando llega el convenio colectivo. Hay un montón de nuevos derechos, la indemnización es posible, efectivamente. Entonces, el convenio colectivo o el acuerdo de empresa podrá definir el orden de llamamiento, pero si no hay unas reglas, digamos, específicas, repito, el convenio lo puede establecer y a lo mejor lo que te dice es que la persona solamente se podrá considerar de baja voluntaria cuando haya desistido de tres llamamientos, pero si la norma no dice ninguno, pues cuando a una persona se le llame, pues se entiende que si no comparece en ese plazo que establezca, o bien el convenio o bien el acuerdo, pues sencillamente se entiende desistido, desistido, digamos, de lo que es el contrato. Es decir, no conlleva indemnización de ningún tipo, repito, salvo que lo diga el convenio colectivo. Es decir, es una renuncia, ¿no? O es una, para que lo entendamos, si quisieramos asimilarlo a una baja voluntaria. Bueno, de hecho, entre los supuestos de extinción contractual está el desistimiento, la renuncia al contrato. Es un contrato suspendido, el del fisco discontinuo. Si yo hago el llamamiento en forma, como dice el convenio, que además se puede hacer por escrito, de cualquier otra manera, es importante. Bueno, pues la persona efectivamente pues se extingue la relación con esa persona. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Hemos alcanzado, bueno, nos faltan cinco minutos para cubrir la hora, o sea que lo has hecho genial. Muchas gracias. También agradecer a Antonio y a todo el equipo de ADECO vuestra implicación en la asociación y también a todos los que seáis conectados por vuestra asistencia. Esperamos que el webinar nos haya resultado de gran utilidad y, bueno, pues espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.